Y ahorita me caigo, ¿no? La patrona del oriente Y el popular, grandioso, mi ser latino Ay, tú, tú vives en donde quiera Abre mi casa, abre la tuya Me vengo cayendo, me vengo Mi mamá Estamos despidiendo a Jim Que va a partir a su sueño Primero Dios, le vamos a dar aquí la bendición Para que le vaya bien, ¿verdad? Que Dios te bendiga, mi hijo Que llegues con bien Gracias por todo, gracias por el cariño que me brindaron Abriéndome las puertas de sus casas La confianza que me dieron Bueno, aquí dejo en nombre de mi país En nombre de mis muchachos, que no todos somos malos Algunos somos buenos, los buenos somos más Los quiero y bueno, lo voy a extrañar bastante Ojalá que pueda salir Ojalá que pueda entrar y salir pronto Ajá, aquí lo estamos despidiendo Liz Mi familia, acuérdense que también están nuestros videos Ajá, Sarita, mi ser latino ¿Ves, amigo? Aquí estamos todos Nos llegamos a quedar mucho No me voy a ir, si no conocerte Yo dicen, wow, me voy a dejar algo aquí si no lo veo Y bueno, le deseo todos los éxitos a todos ustedes Y siempre comparto Y cuando comparto me rellamo y me rellame Que Dios te acompañe Le deseamos lo mejor Unas palabritas para mi niño Que le vaya bien Que Dios te bendiga Cuídate mucho Amén Cuídate mucho y siempre cuídate de nosotros Y cuando quieras regresar Pues aquí entre ellos Gracias Así que A pesar de que estés lejos Recuerda que aquí vas a tener Nuestros hogares Este Para que puedas llegar Y que te guste ¿Qué puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Pues que te vaya bien Que te vaya bien Y que aquí tienes amigos Y familia Vas a llegar a ser grande Chiqui, tú me abrimos Chiqui, tú me abrimos A la misma Chiqui, tú me abrimos La río A la hora A la cinco 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 Bendiciones Que te vaya bien Ándale, mi hijo Que Dios te bendiga Sí, sí, mi hijo Gracias Yo vuelvo, yo vuelvo Primero Dios No me he ido Yo vuelvo A ver Mi madre Sarita Ay, mi niño Me voy a A Saray Sí, a tu hija A Saray Que ya está ahí Mijo Vamos a acompañar A Jim Que ya se va Que Dios lo acompañe Mira, hasta cuidado Con el perro Dice su bolsa Ajá Hasta de marca Se fue Sarita ya El que se ríe Sola de sus maldades Se acuerda Algo viene planeando Sarita Parece el Viacrucis Es el Carnaval Ay, entonces Ya no se quedó El Carnaval Este Jim Ay ¿De qué colores? ¿De qué colores? Blanco L-I-M Empieza con L-I-M No, pues mejor Vamos a llevarlo A Cuauhtitlán Ay, vamos todos En procesión Báilale Como el chavo Este Tú hasta adelante Y nosotros atrás Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti El Azarita, lo bueno es que vas a salir en mi video brincando Si ven a Zarita bailando mucho Es porque ya tomo Miren como va Ay dios No ha llegado No ha llegado ¿Segura queda blanco? ¡Segura queda blanco! 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 ¡Segura queda blanco!